Lo vimos en Bogotá y lo personifica Claudia López. Se puso un vestido supuestamente de progresista que iba a cambiar el modelo de ciudad de Peñalosa, lo dijo durante seis meses de campaña, llegó a la alcaldía y hace y continúa el modelo de Peñalosa. Es ahí donde radica el poligro y lo que nos está anunciando Claudia López con esa actitud. No sé, ¿tú qué piensas al respecto, Gustavo? Sí, pues como dicen los alternativos de jean disfrazados, yo creo que la gente ya en su madre, porque este país se ha politizado y eso es muy bueno, ya hoy la gente ya entiende las tendencias, ya sabe quién es quién. Una persona tiene que calificar más por sus hechos que por sus palabras. ¿Qué han hecho estas personas? ¿Qué tipo de proyectos de ley presentan? ¿Cómo gobiernan? Si es que están en el gobierno. Y todo eso les da unas pistas para saber ante quiénes nos estamos enfrentando. Y hoy realmente esa opción del neoliberalismo, de la derecha autoritaria, que es la que ha venido gobernando, hizo agua y fracasó. Nadie puede desconocer el fracaso hoy del neoliberalismo. Cuando nuestro país es uno de los más desiguales de la tierra, qué vergüenza, cuando nuestro país es el quinto con mayor informalidad laboral de la tierra, cuando nuestro país ayer fue el segundo con más muertos y más infectados por COVID en el mundo. Eso hizo agua. La salud, el trabajo, la educación en este país. Último lugar en las pruebas PISA. O sea, ¿qué falta demostrar para concluir que esto fracasó? ¿Qué más falta? Las cifras están ahí, no son nuestras, son del DANE. Las cifras de pobreza, donde el DANE, las de desempleo, donde el DANE, las de desigualdad son del Banco Mundial. Eso ni siquiera son inventos nuestros. ¿Qué más falta para demostrar que este país fracasó, que está fracasado y que lo hicieron fracasar estas élites que están gobernando, las que están hoy en el gobierno? No hace falta nada. Simplemente que la gente se entere y que la gente lo asuma. Y que dejen de estar aplaudiendo como focas a todas estas personas que lo que han hecho es sumir al país en la violencia y la corrupción. Eso ya es un acto de idiotez, prácticamente. No entiendo. Bueno, yo sé que hay muchos contratistas. Y uno ve que la mayoría de esos tuiteros que nos atacan y que están alabándolos a ellos todo el tiempo, pues tienen un contratico. Bueno, se lo aceptamos. Tienen que comer de algo. Pero por lo menos debería existir una ética en las redes sociales, como existe, por ejemplo, en la prensa, cuando un medio es propiedad de alguien y dice el grupo va a la propiedad de Sarmiento Angulo, porque están dando una noticia sobre Sarmiento Angulo. Debería haber un artículo que dijera que quien es sujeto de un contrato del Estado debería decirlo ahí abajo del comentario que hace contra el contrincante y en favor de esa persona que le está dando el contrato. Por ejemplo, cosas con que voy dejando ahí, porque si es triste que todos estos que están aplaudiendo a sus propios verdugos, pues lo hacen por un salario, por un contrato o porque tienen un puesto o los familiares comen del Estado. Por alguna razón, muy poco, yo me atrevería a decirlo hoy, Holman, muy difícil encontrar una persona que no recibe nada del Estado, que vive en desempleo, que vive con hambre apoyando al uribismo. Yo no lo consigo. Y si existe, las personas están mal, mal de criterio, mal, bueno, pueden ser que también estén manipuladas, pero eso es lo que nos enfrentamos hoy. Un país que ya, a través de estos medios alternativos como el que, como Canal 3, bueno, para no mencionar más de 150 que he reseñado, hay más de 150 medios alternativos hoy buscando la verdad en Colombia. Escudriñando la verdad, buscando cuestión pública. Miren el trabajo que hace Cuestión Pública, es excelente. De buscarnos a todos los políticos el pasado, los compromisos que tenemos con la financiación de nuestras campañas. Hoy, por ejemplo, mostró qué hacen los fondos privados con nuestro dinero, de las pensiones, cosas como esas. Todos estos medios, como los que ustedes tienen, están escudriñando la verdad. Y a través de esa verdad es que hoy se ha acabado prácticamente, en gran medida, la manipulación. La manipulación de la gente, la que sufrieron nuestros padres, nuestros padres manipulados todo el tiempo por los grandes medios de comunicación. Y eso, pues, llegó a su fin con las redes sociales y por eso es que hoy vemos que la gente se quitó la venda. Por eso ya hoy nunca volverá Uribe a su 85 y una vez tuvo un 92% de popularidad en Colombia. Nunca volverá, nunca volverá. Porque la gente descubrió otras verdades distintas a las que nos tenían enseñados los medios de comunicación masivos. A través de la prensa alternativa. Y por eso ya las elecciones de 2022 también van a marcar otro hito ahí. Y es las primeras elecciones informadas de la historia. Incluso las de 2018, porque si uno ve las del referendo por la paz que fue en 2016, muy manipuladas. Y la gente se comió todos los cuentos que inventaron. Pero ya estas, las elecciones de 2022 van a ser las más informadas. Donde la gente tiene todos los elementos de juicio para tomar una decisión. Entonces, mire que estamos en un momento interesante, Holman. Eso va a pasar en 2022. Por supuesto, Gustavo. Las elecciones donde habrá una opinión más informada. Donde llegan 12 millones o menos de jóvenes. Y quizás las generaciones mejor preparadas en la historia del país. Y por lo preparadas hoy, politizadas. Y por lo preparadas y politizadas en la calle, pidiendo futuro. Exigiendo derechos. Exigiendo derechos, Gustavo. Yo creo que, sí, los medios alternativos podemos contribuir a la verdad. Pero también, digamos, en ese camino, la mayoría de las veces creo que contribuimos a mostrar otras realidades. Que es lo que Colombia se ha negado a ver y se ha negado a ver durante tanto tiempo. Realidades de no creerse un país pluricultural, plurinitécnico. Creer que la gente de bien es la mejor educada cuando es la más mal educada que puede haber en el país. Creer que aquí la gente, y este país es el más feliz del mundo. Cuando la gente muere de hambre, cuando hay casas de pique en Buenaventura. Cuando los niños se mueren en la Guajira, al lado de la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo. Que recibe todas las regalías importantes, más importantes de este país. En fin, esas realidades. Pero para terminar, querido Gustavo, yo estoy de acuerdo con usted. Trabajo a su lado, confirmo con usted de que hay en este momento de la historia del país un movimiento que se convierte en la gran esperanza. Que hay un pacto histórico sin vetos que se sigue construyendo y que es la gran esperanza para Colombia. Pero quiero terminar con una preocupación, Gustavo, ya para dejarte descansar. La Corte Suprema pide ampliar la denuncia contra Gustavo Bolívar. Y yo creo que se enfila la persecución contra uno de los hombres más importantes de la Colombia humana. Nuestro senador, Gustavo Bolívar, a quien le expreso aquí públicamente mi solidaridad. Y le expreso y le digo, cuente conmigo, Gustavo. Estamos en la misma línea de trabajo. Somos conscientes de la transformación y de lo que nuestras vidas y luchas significan para la transformación de Colombia. Mi solidaridad y todo mi afecto. Insistiéndole que cuenta conmigo, Gustavo. Gracias, Holman. No, gracias. Pero mire que yo tengo una lectura distinta a este requerimiento de la Corte. Parece que un abogado, que no va a decir el nombre porque juegas a eso, aquí no lo nombre para hacerse famoso, pues puso esa denuncia. Yo lo que le está diciendo la Corte es muéstrame las pruebas. Venga, amplíe la denuncia, muéstrame todo lo que está diciendo, muéstrame una prueba de eso. Entonces, le dio plazo hasta agosto y seguramente no la va a encontrar porque, ¿qué pruebas? Pues mi vida es más transparente, no hay. No hay nada. O sea, mi vida es un libro abierto. Yo transmito hasta donde vivo, lo que tengo, lo que soy, cuando estoy endeudado, como ahora lo cuento. Ya, todo yo la gente le digo contando. Lo de la vaca y fue pública. Las facturas, acabamos de subirlas a la página, los que quieren entrar, www.manolimpias.com. Ahí encuentra todas las facturas de lo que hemos comprado, el IVA que le hemos dejado al gobierno, porque todo ha sido completamente transparente. Entonces, ¿qué puede encontrar el tipo? Entonces, eso fue lo que hizo la Corte, decirle, amplíe la denuncia. Porque el tipo fue allá, decir que yo financiaba grupos terroristas y grupos del margen de la ley y etcétera. Como lo dijo también Paloma Valencia y lo ha dicho la señora Cabal, nuestra Angela Merkel. Me dio mucha risa a su otro titular. Bueno, en fin, toda esta gente ha lanzado calunnias al garete sin tener una sola prueba. Entonces, la Corte le está diciendo muestra la prueba. Cambio, nosotros íbamos a ir a la Corte la otra semana y decirle corte, mire, aquí está todo. Y vamos a denunciar penalmente a todas estas personas por calunia y por incitación también. También hay varias personas que han incitado mi asesinato y lo han hecho públicamente. Entonces, todas esas personas si van a ir allá y nosotros y tenemos las pruebas. Ellos no tienen ninguna prueba de nosotros, que no la pueden conseguir. Entonces, gracias, Holman, por la solidaridad, por este espacio, hermano. Ahí nos estaremos viendo en el camino. Quiero también verlo a usted, hermano, poniéndole a consideración su nombre. Hay muchas cosas que aportarle al país. No nos vamos a milanar. Al contrario, esto nos fortalece. Vamos a descuidarnos, pero vamos a tener vida para en 2022 poder celebrar ese triunfo, que es el triunfo de la gente, el triunfo de la ciudadanía, el triunfo del pueblo. Ese triunfo por el que lucharon y dieron su vida tantos hombres como Uribe Uribe, como Jorge Lícer Gaitán, como el mismo Luis Carlos Galán. Esto por fin se va a ver, por fin se va a cristalizar. Yo no quiero pensar el otro resultado, pero de llegarse a presentar un resultado negativo, ahí sí creo que sería el momento de dejarle ya esa lucha a otras generaciones, porque de verdad no tendría sentido seguir si la gente no respalda todo esto que estamos haciendo y todo esto que estamos sacrificando. Gracias, gracias a ti, Gustavo, también. Seguramente ahí vamos a estar juntos, construyendo pacto histórico, juntos en la transformación de Colombia. Ya es hora, Gustavo, ya es hora. Se lo merece este país, se lo merecen nuestros hijos, se lo merecen las próximas generaciones de colombianos, se lo merecen la gente bella, la gente humilde, la gente trabajadora, tanta gente bella, humilde, trabajadora en Colombia, que son los más, que son los más en este país. Y todos esos sacrificios que tú y yo hemos conversado, hemos tenido, que hemos conversado por lo que hemos pasado, ahora cobran sentido y seguramente vamos a estar en esa lista del pacto histórico, vamos a trabajar por la transformación política y social de Colombia. Gracias, Gustavo, un abrazo grande y para adelante, hermano. Vamos para adelante. Gracias, gracias, Jormán. Adelante, hermano. Gracias. Bueno, quiero despedirme ya de ustedes, darles las gracias por acompañarlos, pero primero quiero enviarle un fuerte saludo a toda la militancia de la Colombia Humana, a los hombres y mujeres, jóvenes, compañeros y compañeras, en todo el país. Nos atacan porque vamos creciendo, vamos adelante. Nos atacan porque la historia hoy empieza a darle la razón a un hombre que se llama Gustavo Petro, porque la historia le viene dando la razón a tantas luchas, a tantos sacrificios, que ustedes, como yo, en todos los rincones del país, hemos dado y hemos hecho por una Colombia más justa, por una Colombia más humana. También quiero saludar en este momento a la juventud colombiana, a la juventud rebelde, a la juventud digna hoy de Colombia, que está exigiendo sus derechos. A esa mujer como Rosa, allá en Paso del Comercio, en Cali, o a esa joven como Colombia, que tenía su balaca puesta, que decía, yo quiero ser ingeniera ambiental, quiero estudiar lo que me gusta, no por lo que me toca. A los valientes estudiantes de la Universidad del Quindío que escuché, sobre todo a las mujeres, diciendo y reprochándole a sus padres de solo ver y conocer y creer solamente en el proyecto uribista, proyecto uribista que acabó con la vida de 6.402 jóvenes convertidos en falsos positivos. A todos los jóvenes que hoy, en su corazón y en su alma, con decisión, con dignidad, deciden alzar la voz por sus derechos, nuestra gratitud y nuestro afecto más grande. En ustedes está la semilla de un nuevo país. Soy Juan Manuel Morris. Les deseo buenas noches.